Gente, bienvenidos y bienvenidas sean a una nueva reacción del canal, más bien un nuevo video El día de hoy es día de reacción al capítulo número 4 de Fumetsu Nanata E de la semana pasada Y hago este video solamente para redireccionarlos a donde estaré subiendo mis reacciones ahora Recordemos que pues este canal se encuentra en peligro de ser borrado Pues nos han metido dos strikes así que es en muchísimo riesgo Y Fumetsu es uno de esos animes peligrosos para reaccionar Aún con todo y los filtros anticopy que les meto Pues para evitar poner en riesgo este canal es que ahora voy a reaccionarlo en mi canal secundario Les dejo el link directo a la reacción de este capítulo número 4 Que fue el de la semana pasada de Fumetsu Se los dejo en la descripción de este video y también en el primer comentario fijado Así que vayan, corran a verlo Suscríbanse a este canal porque aquí también hay reacciones, lo saben Aquí es el canal principal Pero también suscríbanse al nuevo canal Bueno, canal que creé hace un tiempo pero que ya he empezado a utilizar para esto Suscríbanse a ese canal, muy importante Muchas gracias a toda esa gente que me ha apoyado en esto Que a pesar de que ya saben que el canal se ha visto en crisis Y esa es la segunda vez, pues siempre están ahí La gente que se fue a suscribir al canal secundario Pues ahí voy a estar subiendo todas mis reacciones de Fumetsu no anatae Y bueno gente, pues hice este video rapidito Solamente para que más gente se entere Por si no se han enterado de la situación por la que estoy pasando con el canal Pues ya esto llega a más gente Se van enterando de que Fumetsu ya no lo voy a subir en este canal Lo voy a subir en el canal secundario Así que vayan, vayan, les dejo el link Ya les dije, se los dejo en la descripción Y en el primer comentario fijado Y con el afán de que YouTube recomiende este video Voy a alargarlo hasta los 20 minutos con una imagen ahí Y... pero eso sería todo Eso sería todo Y muchas gracias Y muchas gracias a los que apoyan A los que van a apoyar A la gente nueva que llega al canal y no sabe qué onda Pues para esto es este video Hasta aquí este video Yo me despido Vayan a ver mi reacción Hasta la próxima Gracias 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 Gracias